Muchas gracias, Odilia. Es muy interesante escuchar todo este trabajo que ustedes están realizando y toda la experiencia que tienen en relación a la defensa de los derechos de los migrantes. A mí me llama mucho la atención, entonces quiero preguntarte cómo nos puedes describir esa realidad que se vive con los migrantes allá en relación con la lengua. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan nuestros hermanos migrantes con los que ustedes trabajan? Bueno, en relación a la lengua creo que es una de las cosas que se va perdiendo aquí, ¿no? Se va perdiendo el poder hablar la lengua. O sea, a través del Frente, hace unos años empezamos una campaña entrevistando a varios jóvenes que no habían aprendido la lengua. Y de ahí nace todo este proyecto de la literatura, de buscar la manera de ser inclusivos con los jóvenes para continuar la lengua, porque afortunadamente muchos de nosotros llegamos aquí de niños y somos como, que aún hablamos, en el caso mío hay una generación que es trilingüe. Y luego existe el caso de otros que son de, que siguen de mi generación que ya no lo hablan, pero sí lo entienden. Entonces, como a través de la conferencia, a través del hip hop, nuestra idea es motivar a que la gente, pues, si tienes a tus abuelitos y tus papás los hablan, aprendes, pero es tan difícil. Es muy difícil porque, pues, aquí hablamos dos, aparte del zapoteco, pues, y se habla el español, el inglés. Y entonces, por ejemplo, yo te voy a decir de mi casa porque solo puedo hablar por mí. Aquí en mi casa todos hablamos inglés. Todos, todos, todos. El español casi no se usa en esta casa. Con mis papás hablo zapoteco, pero eso es por teléfono. Y tener una, y vivimos en diferentes casas, entonces no se puede dar esa conversación en zapoteco. Entonces, mi pareja es zapoteco, pero él es del Valle, entonces tampoco podemos comunicarnos en zapoteco. Entonces, eso hace muy difícil que yo me sienta con los niños de la casa a enseñarles zapoteco y sí, lo intentamos todos los días. Ok, vamos a saludarnos en zapoteco, vamos a platicar en zapoteco. Yo aprendo una palabra de Alvaradas, tú aprendes una de Sogocho y más o menos ahí vamos, ¿no? Pero es muy difícil porque, pues, está todo este otro mundo que no es el de nosotros que nos acapara. O sea, de pronto tratamos de hacerlo y de pronto ya estamos hablando en inglés otra vez. Y creo que eso es muy común en las familias que, pues, si los papás hablan de zapoteco, los hijos son trilingües y ya los que nacen aquí, que ya no nacieron en los pueblos, ya solo lo entienden. Pero también me da mucha esperanza. Yo, cuando empezamos como estos talleres, la gente decía, oye, pero es que antes me daba vergüenza hablar zapoteco y ahora, pues, como que ya le estoy enseñando a mis hijos y veo que hay muchas chicas, muchos chicos en redes sociales que son trilingües que ahora están como muy orgullosos de hablar una lengua, ¿no? En la época que yo estaba aquí, bueno, que yo era joven, eso no se daba. O sea, la gente tenía vergüenza de usar un WIPI, la gente tenía vergüenza de decir que hablaba zapoteco. Y de hecho, te voy a contar que en esta época del COVID, nosotros hemos estado, hemos apoyado a 1,108 familias. Y todos ellos, una gran parte son de la sierra y una gran parte, pues, así como contigo, ¿no? Puedo decir, me vas a comprender y me vas a poder contestar. Tal vez no tengamos una plática en relación a una enfermedad del cáncer o algo así, porque ahí sí ya no nos comprendemos muy bien, ¿no? Pero, pues, saludo básico, gaucho yet. Vamos a comer una tortilla. Y entonces, al estar entregando el apoyo, yo le hablaba a zapoteco, a los de Yalala, a los de Yojobi, a los de San Andrés y a A, a los de Yate, porque, pues, es, nos podemos comprender bastante. Muchos de ellos me comprendían lo que me entendían y me contestaban en español. Entonces, todos me contestaban en español, nadie me contestaba en el zapoteco. Entonces, eso que te manda un claro mensaje que aún existe esa vergüenza de hablar el idioma. Pero, eh, y, eh, hay una, como una, eh, pues, le decía, pues, aquí se pueden sentir, y habían otros, ¿no? Que venían muy contentos, Don Axel Beneguará, George Creno, pero había una gran mayoría que no lo querían hablar. Y eso tiene que ver con el racismo y la discriminación que padecen en este país, ¿no? De otros mexicanos. Y creo que por ratos tengo esperanza de que se va a seguir hablando el zapoteco por mucho tiempo. Y yo, yo creo que en Los Ángeles es como el lugar ideal de hablar el zapoteco. Pues, en el caso de Sogocho, aquí estamos la población más grande de hablantes de esa variante. Y creo que, pero también la vida diaria no nos permite reunirnos. Y ahora, lo que nos unía mucho era la fiesta patronal, donde podías y los danzantes practicaban cada fin de semana, las mujeres están ahí cocinando junto con los hombres, todo se hace en zapoteco. Pero con esto del COVID creo que vino a quitarnos esa, ah, comunalidad que se vive dentro de esta gran, ah, ciudad, ¿no? Eran los fines de semana como cuando comía, tomabas pozoncle, ah, comías memelas o memela de ojo, eh, no junto con pizzas con los niños, pero ahí se hablaba y se sentía el zapoteco. Se reía o se insultaba a uno en zapoteco, pero con el COVID, eh, ahora no, en este caso con nosotros no hay danzas, no hay reuniones, no hay absolutamente nada. Eh, en los velorios se habla zapoteco, ah, en los cumpleaños se habla zapoteco, pero con, eh, 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 durante esta época del COVID todo eso se, como ha parado, ¿no? Y entonces para esta comunalidad del, de la que nosotros vivimos como zapotecos en Los Ángeles. Entonces es como, ah, pues hay mucha esperanza de que aquí los jóvenes, yo estoy viendo que están, ah, tratando de escribir la lengua. Nosotros desarrollamos un alfabeto de escribirlo con fonéticas en inglés. Entonces, ah, hay veces si hago un tweet, no sé, ya no sé si escribo en español, si escribo en inglés, el zapoteco, pero hemos desarrollado una, un alfabeto para escribirlo con fonéticas en inglés.